Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy, hablaremos sobre la palabra carrera y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de carrera es deporte que ejercían los antiguos y que aparecen registrados en el Viejo y Nuevo Testamento. Se trataba de prácticas a pie o en carro, en los que se competía con el fin de salir victorioso y alcanzar el primer lugar. En Roma, la carrera se realizaba en sitios que hoy conocemos como estadios. Asimismo, los salmistas emplearon frases en donde los hombres corrían de manera alegre y los comparaban con el sol o con símbolos que representaban la fuerza y la habilidad. Por su parte, los competidores de la carrera griega contaban con una meta, una pista y un inicio desde el cual se desplegaban. Además, se les otorgaba un premio a los que resultaban ganadores, que consistía en una corona o grinalda. Los atletas griegos, que deseaban alcanzar el éxito en la carrera, colocaban a sus dioses por delante de ellos para llevarse el título de héroe. Con todo esto, nos damos cuenta que el deporte jugaba un rol importante en sus vidas y que les permitía convertirse en hombres de renombre. Por su parte, sobresalían diversas disciplinas de carreras largas, pentatron, tiro con arco, entre otros. Si una persona quería convertirse en atleta, debía cumplir una serie de requisitos y abstenerse de las cosas que castigaran su cuerpo, así también de los placeres de la carne, Dios y la carrera espiritual. En algunos pasajes de la Biblia, aparecen versículos que sugieren que la victoria no era de los más veloces, sino de los más sabios. El apóstol Pablo fue uno de los hombres que alegó que la carrera simbolizaba la vida espiritual, pues los atletas poseen características como la tenacidad para entrenar que los prepara en sus metas. En este sentido, es importante ejercer el propio dominio con el fin de ganar el agrado del Padre Celestial. Así como los corredores obtenían una corona de laureles, debemos esforzarnos para entrar en el reino de los cielos, y todo ello es posible lograrlo por medio de la fe, la perseverancia y la paciencia. En contraparte, es esencial vencer y ganar la carrera hacia los designios del mal, pues Jesucristo tiene un propósito en nuestras vidas, y alcanzar la santidad no es una tarea sencilla. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com